Muy buenas noches, bienvenidos a este su resumen informativo de las noticias que acontecen aquí en nuestro país, en Nuevo León, y por supuesto las estadísticas de COVID-19. Hoy vamos a cambiar un poquito la entrada de este resumen informativo, se trata de lo que está pasando en Irapuato, Guanajuato, donde pues se ha dado una masacre en un centro de rehabilitación. Le voy a tener unas imágenes de las que sucedieron hoy por la tarde en aquel estado sobre, reportan el fallecimiento de los primeros reportes que se tienen de 24 jóvenes que estaban en un centro de rehabilitación. Estas son las imágenes y con esto comenzamos. Estas son las imágenes que sucedieron hoy en la tarde. De acuerdo a los primeros reportes, hay 25 personas que fueron asesinadas dentro de este centro de rehabilitación ubicado en la colonia de Jardines de Aranda, en Irapuato, Guanajuato. Los medios locales de aquella entidad aseguran que el secretario de Seguridad, Pedro Cortés Zavala, confirmó de la muerte registradas en este anexo sobre la calle Lerdo. Según los primeros informes de los testigos, hombres armados ingresaron a este lugar y dispararon contra los pacientes de este centro de rehabilitación, donde estaban varios jóvenes. También se menciona que hay siete personas lesionadas por el ataque que tuvo lugar precisamente la tarde de este día. Según lo narrado también por el funcionario, el secretario de Seguridad de aquella entidad, estos sujetos armados irrumpieron el lugar, sometieron a las personas y les dispararon. Los vecinos de ese sector alertaron al número de emergencia 911 al escuchar las detonaciones de las armas de fuego. Los cuerpos de seguridad de aquella entidad y las ambulancias, por supuesto, llegaron al lugar. El centro de rehabilitación se llama Recuperando mi vida y operaba según las declaraciones de los vecinos de ese lugar de forma irregular. Esto es lo que está sucediendo o lo que sucedió hoy por la tarde en el estado de Guanajuato. Quisimos empezar con esta información. Este segundo semestre de este 2020, pues, inicia con más violencia en nuestro país. Y, por supuesto, pues, aquí están una de las imágenes. Guanajuato ha sido centro de violencia en los últimos días. Y aquí también lo hemos comentado y sobre todo algunas declaraciones que ha hecho el gobernador de aquella entidad en estas reuniones de gobernadores que han tenido haciendo frente común alrededor de unos ocho, nueve gobernadores del estado. Bueno, uno de ellos, precisamente, quien forma parte de este grupo de alianza federalista de gobernadores, está incluido este estado de Guanajuato. Y esto, pues, es lo que sucede. Estábamos checando si había ya algún comentario de parte del secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, pero no, no tenemos, no hay un tuit que hable al respecto del funcionario de lo que está sucediendo en aquel estado. Y, bueno, comenzamos, vamos a dar, bueno, no comenzamos, vamos a continuar ahora con las estadísticas del avance de COVID-19, lo que se ha registrado y cómo ha avanzado esta epidemia en el mundo, también en México y, por supuesto, las estadísticas que cada día nos sorprende aquí en el estado de Nuevo León. Hoy en el mundo le puedo decir que son 10 millones 512 mil 383 personas que son, están contagiadas de COVID-19. Más de 514 mil personas han fallecido ya en el mundo por este coronavirus que sigue todavía alargando su presencia en el mundo y, sobre todo, en varias naciones que siguen subiendo las estadísticas de contagios y, sobre todo, de muertes. México no es la excepción. Sin embargo, las autoridades federales han dicho que se mantiene una tendencia de desaceleración en nuestro país, pero hoy nos están reportando 28 mil 510 decesos en México. Hay una cifra de acumulados de contagios de 231 mil 770 personas que han sido contagiadas de COVID-19. Hoy, hoy se están agregando 5 mil 681 personas que han tenido esta infección. Las activas, que también lo especifican las autoridades de salud, 24 mil 734. Las personas que se han analizado aquí en México, los mexicanos que se han sometido a una prueba de COVID-19, estamos llegando a los 600 mil. Hoy, las autoridades están reportando 595 mil 917 personas. Los casos sospechosos es un número sumamente elevado. Hoy se está hablando de 75 mil 5 personas que están a la espera de los resultados de la prueba de COVID-19. Hoy también se habló del personal de salud que ha sido contagiado y que, pues, lamentablemente, también son parte de las estadísticas de fallecimientos de esta epidemia. 46 mil 13 personas del sector salud de diferentes hospitales y niveles, tanto públicos como privados, que se han contagiado de COVID-19. 13 mil 570 son personas o personal de salud que están en condición de sospechosos. Lamentablemente han fallecido hasta la fecha 683 personas del sector salud o cuando menos del sistema de salud hospitalario a nivel nacional de todos los niveles y hospitales que existen en nuestro país. Y, bueno, ¿qué se trata de Nuevo León? ¿Cuáles son las estadísticas de aquí de Nuevo León? Bueno, pues, hoy es el quinto día consecutivo que los agregados de contagios positivos de COVID-19 rebasan la cifra de los 600. Hoy se registra otro pico más de contagios. En las últimas 24 horas, las autoridades nos están reportando 693 casos positivos de COVID-19, por lo que la cifra se eleva a 11 mil 752 casos positivos. Estamos a punto de llegar a los 12 mil contagios. Las estadísticas de defunción también, también se registró alto en nuestro estado. Al agregarse este día, 13 defunciones más, por lo que la cifra se está elevando a 392. Casi estamos llegando a los 400 decesos aquí en el estado de Nuevo León. Las hospitalizaciones es otra cifra muy alta. Lo que nos están informando las autoridades hoy es de que hay 900 personas hospitalizadas, de las cuales 628 están confirmadas con COVID-19. 285 son sospechosos. Y déjeme decirle, 900 es una cifra alta. 900 en comparación con, de acuerdo a lo que nos dijeron ayer en la conferencia de prensa del doctor Juan Luis González, que es un vocero más del gobierno del estado de Nuevo León, quien está actualizando estas cifras, hay 1,400, poquito más de 1,400 camas para pacientes COVID. Ahí se reparten las camas de terapia intensiva, las terapias, las camas para las personas que están intubadas en situaciones muy críticas que requieren de ventilador y las personas que no están en situación crítica, pero pueden estar en situación grave o leve. Y bueno, son 1,400, poco más. Pero hoy le estoy informando porque las autoridades estatales nos están señalando que hay 900 personas hospitalizadas. El margen se está reduciendo cada vez más y ya nos están hablando también de porcentajes altos de ocupación hospitalaria. Ya se habla también de un 80, un 70 por ciento de ocupación hospitalaria en el estado de Nuevo León. En todos los niveles, tanto en el sector privado como en el sector público, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero vamos a ver qué nos dicen mañana las autoridades que daron de hablar al respecto, de dar cómo es el semáforo que va a partir de mañana o de lunes a imperar aquí en el estado de Nuevo León. También tendrían que estarnos informando de cuál es la situación exacta del sistema de la red de camas que hay aquí en el estado de Nuevo León y qué porcentaje está ahorita ocupado todos estos nosocomios. Es una cifra que hoy es alta, 900. Vamos a ver qué es lo que nos presentan mañana junto con este reporte que nos estarán dando y cuáles van a ser las disposiciones a partir ya de esta nueva evaluación que estén haciendo las autoridades estatales. Ya ve que nos regresaron de nueva cuenta el semáforo rojo y no está por demás porque las estadísticas que según nos están presentando las autoridades estatales van en ascenso y van acelerándose, 692 casos que están agregando hoy, estamos casi, casi a los 700 contagios que están agregando las autoridades. Hoy son 693, hace un momento le dije 692, no, son 693. Nos acercamos a los 700 y bueno, pues vamos a esperar qué sucede más adelante si no es que nos estén agregando en la lista diaria o de los reportes de 24 horas que muy posiblemente con este, cifras que nos estén dando, que lleguemos a que nos estén informando que son mil contagios diarios los que puedan estar reportando. Pues esto vamos a verlo muy pronto porque las estadísticas, inclusive ya nos habían dicho que el mes de junio estaría presentándose estadísticas altas y bueno, aquí están. Aquí están, es lo que está informando la autoridad de salud en estos reportes de evaluación y avance de COVID-19. Son cifras, pues que sí, que sí alarman los 693 contagios, las 13 muertes más que se están agregando, que estamos llegando a 400 muertes, 8 muertes más y llegamos a los 400 decesos aquí en el estado de Nuevo León. Poco más de, alrededor de unos 300 contagios más, estaremos llegando a los 12 mil contagios acumulados en el estado de Nuevo León. Todas estas cifras acumulativas son a partir del día 11 de marzo en que Nuevo León empezó a registrar el primer contagio de COVID-19. Pues este es el panorama y la radiografía del avance de COVID-19 aquí en Nuevo León, en México y en el mundo. Las estadísticas se las acabo de presentar, usted digiéralas, razone la movilidad que hay en el estado y emita. Obviamente tiene que tener usted su propia opinión en torno a estas estadísticas. ¿Por qué le digo? Pues porque un poquito más adelante le voy a presentar un análisis que hicimos y una declaración de un diputado en torno precisamente a estas estadísticas y la movilidad que se registra aquí en el estado de Nuevo León. Pero antes, antes déjeme agradecerle a Socorro de Garza por estarme acompañando, también a Juan y López, a Verónica, un gusto saludarlo, a Jorge Rebollar también, a Leti Ávila, un gusto saludarte y a Jesús Héctor, que están acompañándome en este resumen informativo. Ayer también le comenté y antier que hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo sus dos años de haber logrado el triunfo y llegar a la presidencia de la República, luego de haber tenido una carrera muy larga de años, de estar buscándola y pues la historia ya la conocemos. Sobra estar comentando también de después de dos sexenios atrás, estarla buscando, se le hizo ya la oportunidad de ser el presidente de la República y hoy lo festejó así o con una evaluación de estos casi dos años, año, año y medio, de que está al frente de la presidencia de la República y los dos años de haber logrado este triunfo. ¿Qué fue lo que dijo precisamente al respecto? Bueno, esto lo señaló a las cinco de la tarde donde dio este mensaje con un grupo muy reducido de funcionarios que estuvieron ahí en el Palacio Nacional, que lo acompañaron y de esta forma así dio el mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo pueblo al que ahora rindo cuentas sobre lo alcanzado en estos primeros 19 meses de una nueva etapa de una nueva etapa de la vida pública de México. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. La presidencia de la República dispone de un presupuesto 70% menor al ejercido por la anterior administración. Se han ahorrado alrededor de 270 mil millones de pesos en compras y contratos de obras y servicios. En materia de salud se han terminado 32 hospitales. Hemos contratado a 46 mil 954 trabajadores de la salud. La pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal. Darle preferencia a los más necesitados tiene la obligación de procurar el bienestar de todas las personas. Por el restante 30% de las familias que se ubican de la clase media alta hasta las personas de mayores ingresos en el país. El principal beneficio que estamos dando a este sector de la población reside en conseguir la paz y la tranquilidad en México. Como todos sabemos, ningún mal se equipara a la violencia, el delito de homicidio. Y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento. Así, precisamente el Banco de México dio a conocer que las remesas del mes de mayo aumentaron en 18% con relación al mes de abril. Lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica. Además, la pérdida de empleos también ya tocó fondo. Y en junio ya solo se perdieron 83 mil empleos. Sostengo que para el primero de diciembre de este año estarán ya establecidas las bases de la nueva forma de hacer política. Para entonces, habremos terminado con las principales reformas legales. Nos falta erradicar por completo el fraude electoral. Por eso he dicho que en las próximas elecciones, sin dejar de respetar las decisiones de los órganos electorales autónomos, vamos a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias. Que actuaremos denunciando sin titubeos y con firmeza. Me voy a constituir en el principal guardián. Amigas y amigos, gracias, gracias por seguir confiando en mí. Pues esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este celebración o este mensaje que da por los dos años de haber logrado obtener el triunfo a la presidencia de la república. Y habla ahí precisamente de la pandemia, de la cuestión electoral que viene ya próximamente, sobre todo en los estados de Hidalgo y de Hidalgo y de Coahuila, que son los dos estados que debieron de haber estado o de haber realizado las elecciones el pasado 7 de junio. Y bueno, debido a la pandemia se pospusieron. Tal parece que lo que ha dicho el presidente del Instituto Nacional Electoral es que podrían estarse realizando por el mes de septiembre o octubre. las elecciones ya toda vez que el día primero de diciembre tendría que cambiarse de gobernadores. Y esto es lo que dijo el presidente, que van a estar vigilando los procesos electorales, no solamente estos, sino los que vienen el próximo año, pues dentro de un año precisamente en el 2021, donde 15 estados de la república estarán cambiando gobernadores. Ahorita que habló también de la pandemia y la contratación de personal médico, déjeme decirle que se está generando una información del estado de Tamaulipas. Es que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca subió un video en el que reveló ya que los municipios de Nuevo Laredo, de Reynosa y de Matamoros están a punto de declarar cero disponibilidad de camas y ventiladores para pacientes COVID. Esto debido al número exponencial de contagios que se ha disparado en aquellas municipalidades. advirtió también que la entidad vive ya una situación de verdadera emergencia e hizo un llamado a la población para que paren las fiestas, las reuniones, las concentraciones masivas. A la fecha son seis mil casos confirmados y más de quinientos fallecimientos en el estado de Tamaulipas. Y nosotros estamos llegando a los cuatrocientos decesos, trescientos noventa y tres decesos que se han registrado. Y pues estamos también entrando a los doce mil decesos de contagios de COVID en el estado de Nuevo León. Así es que pues Nuevo León y Tamaulipas están en una situación ya crítica, pero sobre todo Tamaulipas que está diciendo que en los tres municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se ha disparado exponencialmente el contagio de COVID en estas entidades. Y déjeme decirle ahorita que le comento que se ha disparado el contagio también que está viendo la situación más crítica, viviendo la situación crítica, sigue siendo Estados Unidos, porque también hoy por primera vez desde que comenzó la pandemia, está reportando cincuenta mil nuevos casos de coronavirus en un solo día. Este conteo de acuerdo lo está llevando también el periódico The Washington Post, donde dice que Estados Unidos ya sumó cincuenta y dos mil setecientos setenta y un casos este miércoles, con lo que ya se mantiene como un país con más contagios confirmados en el mundo, que estamos hablando de dos punto seis millones. Está la media de nuevos casos diarios de coronavirus en Estados Unidos, está desde la semana pasada por encima de los cuarenta mil contagios registrados diarios y hoy llegó a cincuenta y dos mil setecientos setenta y un casos agregados. Así está la situación en Estados Unidos. Nueva York se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos de la pandemia, con trescientos noventa y cuatro mil setenta y nueve casos confirmados y treinta y dos mil cuarenta y tres fallecimientos. Esto está también, es un reporte que da la agencia de noticias AP, que habla sobre este número que se disparó de contagios en Estados Unidos, que por cierto, es uno de los puntos que ha sido también señalados por los alcaldes de aquí de la zona fronteriza de Nuevo León y sobre todo de Coahuila, por el pase que hay de ciudadanos mexicanos hacia, por la zona de la frontera y también Tamaulipas, por el paso que hay. Aquí en Nuevo León, los alcaldes de aquella zona, pues han estado advirtiendo a los ciudadanos, a los familiares de la gente que vive en estos municipios, también como Sabinas, que fue uno, el alcalde de Sabinas, que fue uno de los que levantó primeramente la mano aquí en el estado de Nuevo León, de poner un alto a la llegada de familiares de Estados Unidos hacia nuestro territorio. Así es que vamos a ver qué pueden decir en el caso de Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, cómo van a trabajar en ese sentido, aunque ya habían dicho que estaban poniendo unos filtros. En una de las conferencias de prensa de la reunión de los gobernadores, pues dijeron que se habían relajado, que ya no había tanta necesidad de colocar estos filtros, pero pues ya vemos que las cifras que están dando en Nuevo León, en Estados Unidos, son sumamente altas de contagios de COVID-19. Y bueno, otro de los temas que quiero presentarle, se habla de lo que sucedió precisamente hoy en la estación de Metro Cuauhtémoc, aquí en el estado de Nuevo León. Recordará usted que aquí le presentamos primero, pues, una detención de elementos policiales del municipio de Santiago, Nuevo León, contra Patricio Zambrano, que estaba en la presa en la boca con su familia comiendo, y sobre todo caminando por la orilla de la presa en la boca cuando fue arrestado por policías del municipio de Santiago, lo esposaron. Aquí le presenté unas imágenes. Bueno, no solamente Pato Zambrano ha sufrido de esto. Hoy se registró uno en la estación del Metro Cuauhtémoc, y pues estas son las imágenes que se registraron precisamente hoy. ¿Es en serio que por eso lo están agarrando? Sí. Ok. Déjamelo. Aquí vemos cómo la fuerza civil está agarrando a una señora porque no se puso el cubrebocas. Pónganselo todo, o sea. Yo ya me lo puse. Ok. No me lo puse. Qué miedo. ¿Qué miedo? Ok. ¿Tenés? Ok. ¿Ustedes ya tienen ríos? Ayer no va a poder hablar de un hombre. ¿No puedo hablar de un hombre. No hay ni idea. ¿Tenés? Lo voy a hablar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se vienen a la zona. ¿Y por la acción? ¿No pasa qué? ¿Y por la acción? No pasa, ¿no? ¿Tenés? 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 ¿Tenés aquí? ¿Tenés? Miren, miren, está hablando más adelante. Bueno, chécame aquí delante de todos. Tranquilísimo. Chécame. Miren, estás malo de mentir. Estás apusando de cubrir tu poder. En serio. Mira. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, tranquila, miren. Miren, tranquila. Miren. Marca, por favor. Bueno, ¿lo puedo hacer la llamada? Sí, miren. Miren, miren. No, no, no. La señora está detenida. Sí, no, no, no. Yo puedo hacer la llamada. Nadie vio cuando llegó. Sí, yo no lo vi. Yo no puedo hacer la llamada. Bien, miren. Pero te van a hacer una llamada. Sí, no, no, tú, tú, por favor. Dame mi nombre. Te voy a tomar. Te voy a tomar. Ay, no, 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 no. Ok. Discúlpame. Como que tienes derecho a la llamada. Sí, sí, sí. Ah, miren, amiga. Nada más no me puede. Voy a dar mi número para que me marques. A ver, ¿dónde estoy? No, no, no. No te vas a meter problemas. Espera, no te vas a meter problemas. Este es la segunda. Este es la segunda. Y estos, estas detenciones se dan en el marco de precisamente la pandemia. Lo que platicaba en su momento Pato Zambrano era de que lo detuvieron por haber violado, aparentemente le habían dicho que había violado las disposiciones de ahí de la presa de la boca de no acercarse por el confinamiento y por las medidas de prevención que ha dispuesto la autoridad. Y bueno, en el caso de esta mujer lo que se dice es que pues no traía bien colocado el cubrebocas y estas imágenes que están circulando en las redes sociales pues dan cuenta cómo es detenida por tres elementos de seguridad de fuerza civil que forcejearon con ella y la esposaron. El gobierno del estado, usted recordará que había decretado hace unos días el uso de cubrebocas como obligatorio y también había especificado que todos los ciudadanos tendríamos que usarlo. Si entrábamos a los centros comerciales, a los, a, a, si tomábamos el taxi o, o para hacer uso del transporte público, o en cualquier modalidad del transporte público, pues que es, este, obligatorio. Luego de esto, unas horas después de que se registraron estos hechos, emitió un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, que dijo que la detención se dio por una falta administrativa prevista en el artículo diecisiete del reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Monterrey. La mujer pues sería presentada ante un juez calificador conforme también señala al artículo cuarenta y cinco del citado reglamento de policía y buen gobierno. El comunicado también señala que en la detención, en la detención de esta señora, de esta mujer, se siguieron todos los protocolos respectivos que indica la misma reglamento, la misma autoridad, pero que debe de ser siempre en superioridad numérica de elementos policíacos. O sea, para detener una persona siempre debe de haber un número mayor de personas a la que se le está deteniendo. Más policías, de acuerdo a la cantidad de personas que se va a detener. No obstante, también la Secretaría de Seguridad dijo que a pesar de que existe causa legal para detener a esta mujer, sí considera innecesaria tal acción por parte de los oficiales. Sin embargo, pues la detuvieron a la señora y de esta forma usted lo está viendo. La situación actual que impera frente a la pandemia, dice, pues da como dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país, que bueno, yo no sé por qué metió esto, que provoca que los habitantes del estado se encuentren en un alto grado de estrés. Situación que obliga a que los elementos de seguridad realicen su labor, conservando siempre la calma, propiciando la serenidad. Aquí no conocemos si efectivamente los policías le hayan conminado a la señora ponerse el cubrebocas si no lo traía bien. Y bueno, aquí cabe también, pues, por supuesto que va a generar o está generando o ha generado muchas opiniones el uso de la fuerza pública para obligar a la ciudadanía a ponerse el cubrebocas. Y hasta dónde cabe la responsabilidad de un ciudadano de acatar este ordenamiento de la autoridad estatal con el único propósito de salvaguardar la vida de las personas que nos rodean a los lugares en donde vamos. No sabemos, no hay una explicación todavía si la señora efectivamente no traía el cubrebocas o lo había o si se subió al metro con el cubrebocas colocado en la barbilla. Pero lo que sí deja en claro es que el primer filtro para entrar al metro, pues, o falló o no había. Porque si no, porque si la señora hubiera entrado, si hubiera habido una persona, un filtro en el metro para estar conminando a la ciudadanía que se ponga el cubrebocas, tal vez esto no hubiera pasado. La otra, por el otro lado, es que muchas, habrá muchas personas que utilizan el cubrebocas, avanzan en donde tienen que ir, a dónde van, y luego se quita el cubrebocas para hacer alguna cosa. Y el ejemplo lo tuvimos hace unos días atrás, hace más o menos un mes, con una funcionaria federal que fue captada en la Ciudad de México, la secretaria del Trabajo a nivel federal, Luz María Alcalde, quien fue captada a través de un video que estaba hablando por teléfono y no traía el cubrebocas. Así es que, pues, ahí están las imágenes. Usted puede dar su opinión, la secretaría dice que se están implementando o que se van a afinar los protocolos que sean efectivos y no correctivos para poder, pues, combinar a la ciudadanía a usar el cubrebocas. Estos son dos ejemplos que se han registrado en muy pocos días de la utilización de los elementos de seguridad pública estatal y federal al principio ya habíamos visto también cuando empezó lo de la pandemia que había elementos de la policía regia en la zona de Morelos, en el paso, en el pasaje comercial Morelos, donde, pues, también combinaban a la ciudadanía a no estar sentadas en los bancos de ese corredor comercial. Y, pues, ante la situación o el avance de COVID-19 que se está viendo las estadísticas en nuestro estado, pues, tal parece que ya los elementos de la seguridad pública, la mejor, ya tendrán otra orden de parte de sus superiores para poder actuar en consecuencia si la ciudadanía, pues, no acata estas recomendaciones. Incluso, pues, llegó un momento también en días anteriores que ante el incremento de los contagios, pues, se le hacía una pregunta reiterada a las autoridades si no se iba a utilizar la fuerza pública para obligar a la ciudadanía a no salir de casa, a utilizar el cubrebocas, y, pues, ellos señalaban y sostenían que no era necesario. Y, bueno, estos son dos ejemplos de lo que puede ser un preámbulo de lo que se vaya a venir posiblemente más adelante ante el escenario que estamos viviendo y del aumento de contagios de COVID-19. En este tema, también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Nuevo León también tomó cartas en el asunto y ha comenzado, ha abierto un expediente para investigar este caso de esta mujer detenida por elementos de fuerza civil en las instalaciones de la estación Metro Cuauhtémoc. por no usar, eso es lo que se ha señalado correctamente, el cubrebocas. Y, bueno, pues, esto es lo que sucedió. Y en torno a esto, déjeme decirle, en torno a lo que se está viviendo de esta pandemia, de estas estadísticas, quiero presentarles un análisis, una opinión que su servidora hace todos los lunes en el grupo Radio Fórmula, donde ya tenemos más de dos años colaborando en esta estación de radio con nuestro compañero y amigo Vicente Valdés en su programa de todas las mañanas a las seis de la mañana en Grupo Fórmula. Bueno, hoy, el lunes, que fue nuestra participación en esa estación de radio, este era el análisis de la opinión que estábamos emitiendo precisamente el lunes en la mañana. Y ahorita le voy a decir con qué se lo voy a enlazar esta información del avance de COVID-19 y la situación que está imperando en nuestro estado. Como lo estábamos viendo, cuando menos, después de haber conocido que la cifra de COVID-19 estaba rebasando los 600. Esta es la participación del pasado lunes en Radio Fórmula, en la primera de Radio Fórmula. Coma y amiga periodista, Araceli Garza, que cada lunes nos brinda este mensaje desde el portal 15segundosmx.com. Escuchemos. Gracias, Vicente. Saludos y buenos días a quien te acompaña esta mañana. Lo que está sucediendo en Nuevo León es una muestra de la falta de conciencia y de la desinformación que existe. Posiblemente nos imaginábamos que las autoridades nos iban a informar de cientos de casos y decenas de muertes diariamente. Pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es verlo reflejado en estadísticas y sobre todo en casos cercanos a nosotros. Y es aquí donde uno se pregunta ¿qué está fallando para que los contagios de COVID alcancen números que alarman? ¿Será que la federación nos da un panorama numérico distinto al de las autoridades estatales? ¿Será que ya nos cansamos de estar encerrados y vamos entrando a los cuatro meses que a decir verdad esta modalidad de quédate en casa desapareció desde el primero de julio? ¿Será que están pudiendo más esas voces que dicen que el virus no existe? ¿Será que todos esos casos que conocemos a través de los medios de comunicación donde la gente denuncia situaciones ilegales médicas están acabando con la confianza ciudadana? Existe una lucha social que cada vez más se hace latente y así se percibe en la calle, en las redes sociales, en las pláticas con la familia, con los vecinos, con los amigos. Por un lado, los que salen a la calle de tal vez sin un motivo importante o urgente, los que hacen fiestas, los que están en los jardines o en las plazas públicas sin ninguna medida de prevención, los que hacen convivios, reuniones, los comercios que abren y por el otro lado, los que rezan por que esta pandemia termine y siguen el compromiso de salir lo menos posible. Octubre aún está muy lejos. Este domingo, por lo pronto, por segunda ocasión, los casos agregados fueron más de 600 y las defunciones nos sorprendió. 18. ¿Serán estas estadísticas el preámbulo del descontrol que se avecina en la atención hospitalaria en nuestro estado? Soy Araceli Garza y léanos en 15 segundos. Gracias, Vicente. Pues esta, yo lo invito a que le pido unos dos minutos, dos minutos y medio, todos los lunes en la mañana. Ahí estamos con Vicente Valdés en Radio Fórmula a las 6 de la mañana. Y bueno, esto se lo comento, era la percepción que teníamos en ese momento porque se estaban registrando, nos estaban informando las autoridades el pasado domingo de 18 decesos. Hoy están agregando 13, 13 muertes más de contagio de COVID. Ayer también le presenté cómo estábamos cerrando aquí en Nuevo León el número de muertes y el número de contagios que efectivamente se han elevado en este mes de junio. Vamos a ver qué sucede durante el mes de julio donde las estadísticas, todo indica que va a seguir a la alza. ¿Y por qué también se lo quiero ligar? Bueno, pues es que hoy le preguntamos al diputado y coordinador de la bancada de Movimiento de Morena, los diputados, el diputado Ramiro González, que él es el coordinador de Morena en el Congreso local sobre el descontrol que puede existir aquí en el estado de Nuevo León, en el número de contagios que se están registrando, en la apertura de los negocios que no son esenciales y que pues los hicieron esenciales porque están abiertos, ¿cuál es el papel que están jugando ahorita los alcaldes del estado de Nuevo León, sobre todo del área metropolitana donde el contagio es clave y es el número mayor que tiene de contagios? El área metropolitana está en 10 mil contagios, exactamente aquí en los 11 municipios que conforman la metrópoli de Nuevo León y cuál es la responsabilidad de los alcaldes, ellos están haciendo una cosa, el gobernador está haciendo otra o dispone el gobernador otra, los alcaldes no le hacen caso, el gobernador no le hace caso a la federación, por ese lado iba este comentario, cada uno de los niveles de gobierno trae su propia agenda, su propio semáforo, su propio esquema, su propia gradualidad de apertura de negocios y su propio programa de tratar de mitigar el contagio de COVID. ¿Sabe por qué también? Porque no se trata solamente de contagiar este virus, se trata y es muy lamentablemente ver que aquella persona que se contagia de COVID y que tiene el riesgo de portar una o dos, tres, cuatro y hasta cinco enfermedades agregadas, es ahí donde la estadística o desafortunadamente el virus le ataca más severamente y ya se lo he presentado aquí en resumen, el número de defunciones y la cantidad de personas que han fallecido todas con más de una, dos, hasta cinco enfermedades agregadas, ese era el punto. En un principio también podíamos estar pensando y hablábamos de que la persona contagiada, el problema o la alerta o alarma que deberíamos de tener nosotros era estarnos cuidando porque no sabíamos si alguna persona que estuviera muy cerca de nosotros pudiera portar el virus. Por estas personas que se llaman asintomáticas, ese era el riesgo. Pues nosotros tenemos, no la tiene la autoridad, no la tiene la Secretaría de Salud, no la tiene el gobernador, no la tiene el alcalde, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos y este es un punto que también hay mucho en discusión por ver hasta dónde es la responsabilidad de un ser humano, hasta dónde es la responsabilidad de la autoridad para conocer o para evitar estos contagios. Los temas están sobre la mesa, la opinión la tiene usted, no se trata de que uno sea más culpable que el otro, se trata de cuidarnos uno mismo y también pues cuál es la responsabilidad de los gobernadores, de los gobernadores en el sentido de que pues hemos visto semana a semana reunión de gobernadores donde se juntan y donde llevan a una cantidad que no específica de asistentes y de compañeros y en estas reuniones que conocemos semanalmente de los mandatarios, de los ocho gobernadores para pues sacar adelante el tema de COVID, precisamente el tema de la pandemia y de otros temas que ya hemos platicado aquí, la ley fiscal, los recursos, etc. Bueno, de esto, de esto, hasta dónde cae la responsabilidad, cuál es la responsabilidad de los alcaldes, cuál es la responsabilidad de los gobernadores, de esto le hablamos también con el diputado Ramiro González, el coordinador de la bancada de Morena, de este movimiento de regeneración y esto fue lo que dijo precisamente en torno a esta situación. Se tiene que ver qué es lo que se ha dejado de hacer. Yo veo que se han anunciado cosas y están abiertas otras. También los alcaldes, repito, los alcaldes tienen que tomar conciencia. Los alcaldes no se están organizando y están haciendo lo que quieren. Yo veo gimnasios abiertos a discreción, yo veo club deportivos abiertos a discreción, veo e inclusive las mismas plazas. He visto que en municipios están los mercados llenos. Quiere decir que los alcaldes están permitiendo eso. Ya se descontroló, ya se dejó de prevenir y eso está afectando. Amigos alcaldes y gobernador, no son medidas populares, pero son medidas que se ocupan. O peor, porque el mercado, cuando menos, es al aire libre. Y en la región de gobernadores es un salón donde hay más de 500 personas entre guaruras, entre choferes, entre asistentes. La única razón de ustedes es golpear a grillar al gobierno federal para un equipo que se juntan. No veo que de esas reuniones salga algo bueno para Nuevo León. Yo de esas reuniones no he visto que la gente salga beneficiada. Ni en Guadalajara, ni en Michoacán, ni los que se han reunido. No, sean congruentes, que sean congruentes con lo que se le pide a la gente y que ellos están dejando de hacer. Esos reuniones de forma virtual son de cada semana. Implica vuelos e implica gasto para todos los gobernadores. Porque eso mejor no lo implementan a las medidas preventivas de COVID y de sanidad. Lo que han salido de esas reuniones es simplemente, además, un llamado al presidente más político que administrativo. Más político que verdaderamente ayude al Estado de Nuevo León. Por decir al Estado de Nuevo León, pero sí me refiero a los ocho. Cuando la reactivación la empezaron a hacer los alcaldes y los gobiernos como quisieron, sin coordinarse con el gobierno federal, ahí fue donde se empezó a descontrolar. Porque la medida esencial la iba a marcar el gobierno federal. Se iban a coordinar de acuerdo a un semáforo. Y lo primero que hicieron fue decir, ese semáforo no nos sirve, mejor vámonos al de nosotros. Porque aquí marca otra cosa, más por presión de empresarios, más por presión de la gente, entendible. Por supuesto que entendible la medida económica y la situación donde esté pasando la gente, pero tiene que ser con responsabilidad. Pues esto es lo que dijo el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, que hablaba sobre el descontrol, que era lo que también comentábamos en esta opinión en radio, sobre la responsabilidad de uno, si ya no hay confianza en las autoridades, si ya no le cree, si las estadísticas son ciertas, si no son ciertas. Y bueno, la última palabra y la última opinión, pues obviamente la tiene usted, porque usted está en un entorno donde sabe si hay contagios de COVID o no lo hay, o si conoce a alguna persona que haya fallecido precisamente por esto. Una cosa es las estadísticas que nos están presentando las autoridades, y otra cosa es lo que usted opine y piense al respecto. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque precisamente existe todavía esas voces, como lo comentábamos en la intervención en radio, existen esas voces que a lo mejor están ganando y diciendo que el coronavirus no existe. Y bueno, ya por último, déjeme decirle, quien habló, ya regresando al tema de lo que sucedió en Guanajuato, en Irapuato, en este masacre, o donde fueron ejecutadas 24 personas en este centro de rehabilitación, el que habló fue precisamente el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, quien, aparte de lamentar los hechos en los que fueron ejecutadas estas 24 personas en el anexo, condenó estos hechos ocurridos esta tarde, la violencia generada por la delincuencia organizada, dice, no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses. Esto lo escribió en sus redes sociales y destacó que va a trabajar en devolverle la tranquilidad a Guanajuato, por lo que reiteró su compromiso personal e institucional con las víctimas de este cobarde ataque. Bueno, pues esto es lo que escribió a través de sus redes sociales el gobernador de Guanajuato, donde, pues recordará usted que hace dos semanas también, dos semanas y media hubo, hubo también, pues esta violencia en este estado, donde, pues no, no cesa, y ya lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de los homicidios, Guanajuato es un estado donde más homicidios se registra, y esto lo están enlistando en las reuniones diarias de seguridad que tiene el Gabinete de Seguridad Federal. Esta es la información que tenemos, son las 10 de la noche, con un minuto, gracias por acompañarme en esta información, gracias a todos, y lo espero mañana, igual a las 9 de la noche, con otro resumen más de lo que está aconteciendo en el estado de Nuevo León, en México y en el mundo. Ya las estadísticas, pues, se las acabo de presentar, cuando creíamos que iba posiblemente a bajar, en Estados Unidos, el aumento de contagios de COVID casi llegó a 53 mil en las últimas 24 horas. Aquí en México, más de 5 mil agregados de contagios positivos, y aquí en Nuevo León estamos llegando a los 700 contagios de COVID-19. Mañana, si va a salir, cuídese mucho, se cubre bocas y, pues, lleve su botecito de gel. Las circunstancias no están para más de estar resguardando y cuidando a nuestra familia. Gracias y lo espero mañana otra vez a las 9 de la noche, en este momento, para platicar de lo que está sucediendo en nuestro estado. Gracias y hasta luego.